Buenos días, ¿cómo están? Soy el docente Sami Hamdan Suleiman. Estamos en la segunda unidad de teoría del delito. Esta cátedra está conformada por cuatro unidades. Ya tuvimos la primera clase electrónica. La segunda, hay una actividad que ya han cumplido ustedes en el aula, quedando pendiente creo que hay pocos de inscribirla. Por favor apaguen los micrófonos, por favor, para que puedan escuchar sin ruido la actividad de hoy. ¿Cómo se encuentran ustedes hoy? ¿Bien? ¿Me oyen perfectamente? Sí, doctor, muy buenos días. Sí, sí, se lo escucha perfectamente, doctor. Muy buenos días para todos. Bueno, doctor, buenos días. Sí, se le escucha muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, primeramente saludarlos a todos ustedes. Desearles un día lleno de bendiciones y de éxitos. No nos prestamos el audio para acá. Nosotros necesitamos... De igual forma, doctor, y para los compañeros. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a empezar a trabajar la mañana de hoy con la unidad número dos, a nivel de lo que es la definición del delito, pero antes vamos a entrar a considerar los elementos constitutivos del delito. En la clase pasada, cuando tuvimos la actividad académica de la clase sincrónica, nosotros conversamos sobre algunos puntos propios de los elementos constitutivos del delito, pero también hablamos de los principios generales del derecho constitutivo. Y quedo pendiente para esta actividad hablar de los elementos constitutivos del delito, como es la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la penalidad. Entonces, hoy vamos a definir exactamente lo que es el delito. Vamos a abordar el concepto antiguo y el concepto moderno del delito. En la antigüedad y hasta la edad media, para determinar las penas aplicables a una persona que hubiese incurrido en un hecho delictual, se tomaba en consideración solo la mayor intensidad o gravedad del daño causado, del daño producido. No se tomaba en cuenta en ese periplo o en esa época el tema de la madurez mental del sujeto activo del delito, es decir, de la persona. No se evaluaba su salud mental, no se evaluaba sus intenciones, sino solamente uno que otros rasgos, los cuales se encontraban fijados en el código de Hammurabi del rey babilónico, del mismo nombre que reinó aproximadamente 1800 años antes de Cristo. Y en el libro de Manu de la India, que es un código que es considerado el más perfecto de todos los códigos del antiguo oriente, incluido el chino de las cinco penas y que rigió a mediados del siglo XI antes de Cristo. Por regla general, en la antigüedad y hasta la edad media, era aplicable o era posible o se consideraba aplicar la pena, teniendo en cuenta la mayor o menor intensidad del daño ocasionado, sin tomar en consideración los elementos subjetivos del delincuente, de la persona que incurría en la comisión del delito. Es decir, no se entraba a considerar ni el tema de la culpabilidad, ni el tema de la imputabilidad. Esos dos elementos no eran tomados en consideración en aquellas épocas, ya que la intención con que fue cometido el delito o con que dejó de ser realizada la conducta para evitar que el resultado se produjera, ni el estado mental de la persona, eran tomados en cuenta. Entonces, fijémonos cómo el elemento culpabilidad y el elemento imputabilidad no tenían ningún efecto sobre la determinación del cuantum de la pena allí establecido. Luego del concepto antiguo del delito, ingresamos al concepto filosófico. Ese concepto filosófico del delito no resulta fácil de definir, sin embargo, más allá de esas limitaciones propias, pues, en cuanto a la definición filosófica, hubo algunos doctrinarios que se atrevieron a definirlo. Y allí tenemos que lo conceptualizan como la violación de un deber jurídico, de un derecho subjetivo, y además consideran que el delito es la negación del derecho objetivo. Es decir, la violación de un deber jurídico. Cuando nosotros violamos un hacer ético, cuando nosotros quebrantamos un comportamiento prohibido por la ley, pues, la teoría de la concepción filosófica lo asumía en esos renglones, en esa definición. Es decir, la violación de un deber jurídico. Y estamos hablando de un concepto filosófico, pero es que ese deber jurídico exige previamente, obligatoriamente, que la obligación representada en el comportamiento esté previamente establecido en una ley. también tenemos el concepto sociológico. En este sentido, los estudiosos de la escuela positivista han afirmado que para dar un concepto hay que renunciar al examen de los hechos y acudir al examen de los sentimientos. Es decir, de los sentimientos de la persona que incurre en el delito, el entorno influyente en el comportamiento de la persona. Y ese concepto sociológico del delito, el concepto del delito natural, pues lo asocian, bueno, lo asocian con una definición natural propia de ese comportamiento, que es la violación de los sentimientos altruistas fundamentales de piedad y probidad en la medida media en que tales sentimientos se encuentren en la sociedad civil y, por tanto, en la medida en que son necesarios para la adaptación del individuo en la colectividad. Tiene que ver con el aspecto social, con los deberes de convivencia. Entonces, el concepto sociológico del delito tiene que ver con la violación o con el quebrantamiento de un comportamiento que afecta a la colectividad, que afecta un dossier de bienes jurídicos tutelados por la norma y que, consecuencialmente, generan alteración a la paz social, a la paz ciudadana. Y allí, la consecuencia también sancionatoria de la ley penal en razón a la violación del comportamiento o al comportamiento contrario a la ley. Luego, entramos en el concepto jurídico. Cuando hablamos del concepto jurídico, tenemos que ubicarnos en el contexto del Ecuador, en la definición del delito, en el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal Penal del Ecuador. Y es que esa disposición penal define a nivel del derecho penal material el delito como la conducta típica antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en ese caso. Ahora bien, evaluando estas definiciones, entramos a ver con mayor precisión los elementos del delito porque es importante que nosotros manejemos el concepto básico de ello. El primer elemento tiene que ver con la acción y qué es la acción como elemento constitutivo del delito. Es una conducta humana exterior. Necesariamente es una conducta humana exterior que puede ser un hacer o un dejar de hacer. En el caso de hacer entendemos que es el acto voluntario y consciente de ejecutar un acto y de estar muy en cuenta de su resultado. Y un no hacer tendría que ver con una conducta omisiva. Por ejemplo, nosotros vemos a un lesionado, a una persona herida en la calle somos autoridad policial, es nuestro deber socorrerla. Sin embargo, nosotros la vemos, nos hacemos los ciegos, pasamos por su lado y no le prestamos la ayuda y se logra determinar que producto de esa omisión del funcionario, la persona herida a los pocos minutos fallece por no haber sido trasladada a un hospital. Allí hay una conducta omisiva y la acción, a diferencia de la omisión o del no hacer, está en la ejecución de un hecho criminal. El sujeto activo visualiza a su víctima, la intercepta y con amenaza de daño haciendo uso de un arma de fuego, decide actuar para despojarla de su teléfono móvil, de su teléfono celular. Ahí hay un elemento activo, consciente y voluntario de la persona que más allá de cometer el hecho está consciente de las consecuencias que esa conducta puede generar, que no es otra que una sanción penal. Tenemos también el elemento tipicidad. El segundo elemento constitutivo del delito es la tipicidad ¿Y qué es la tipicidad? Consiste en la adecuación típica, adecuación de la conducta humana a una disposición sancionatoria fijada en el código orgánico integral. Es decir, que la persona que comete o se ve y que ejecuta determinada acción esa conducta esté recogida o fijada en el código orgánico integral penal del Ecuador y que resulte sancionable. Ejemplo, si Sammy comete un hecho punible contra otra persona, si Sammy lesiona a otra persona, pues para que Sammy pueda ser detenido, aprendido y trasladado a la comisaría, primeramente esa conducta que Sammy ejecutó debe estar fijada en el código penal o en el código orgánico integral penal como un delito, en este caso sería el delito de discusiones personales intencionales. El elemento tipicidad en consecuencia tiene que ver con la adecuación de un hecho de la vida real con alguna disposición o tipo penal contenido en el código orgánico integral penal del Ecuador. Entramos luego con el tercer elemento del delito que es la imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? Es la capacidad de obrar y hacer en materia penal. Es decir, se refiere a condiciones físicas, psíquicas y de madurez al igual que un estado de salud mental hábil idóneo que permita presumir que el sujeto activo del delito ha obrado con suficiente conciencia en la ejecución del hecho criminal. A eso se refiere la imputabilidad. La persona es consciente, conoce el resultado, está hábil mentalmente, no sufre de alguna incapacidad mental que le haga considerar inimputable. También tenemos el elemento culpabilidad, que es el conjunto de presupuestos que fundamenta la reprochabilidad personal de la conducta humana. Es decir, la culpabilidad conduce al dolor, al delito intencional. La persona obra de manera consciente en la ejecución del hecho criminal criminal. Y, por ende, no podemos atribuirle alguna excusa absolutoria o exculpatoria en la conducta humana desplegada en la ejecución de la ley. Se trata de un aspecto propio del dolor, que es la intención de ejecutar un determinado hecho criminal. Un hecho típico y contrario a la norma. Es decir, estamos hablando de la culpabilidad del acto consciente, voluntario e intencional en la realización de un delito, en la ejecución de una conducta que resulta típica, antijurídica y culpable. Aparte de la culpabilidad, pues también allí podemos ubicar el tema de la culpa. Es la carencia de intención. Normalmente el tema de la culpa se cura la relación con un elemento propio de la acción o omisión, pero sin intención. Eso ocurre normalmente en los accidentes de tránsito. Por favor, apaguen el micrófono, por favor. Estoy aquí en la camioneta ya. Por favor, le agradezco que por favor se oye el ruido de la radio, por favor, si pueden apagar los micrófonos para que no me interrumpan la clave. por favor. le agradezco. Entonces, estábamos hablando de la culpabilidad y de la culpa. Estábamos señalando que la culpabilidad es una conducta intencional. Es antijurídica, ¿verdad? Es dolosa, mientras que la culpa se trata de una acción o de una omisión, pero producto de alguna circunstancia propia de una falta de previsibilidad, podría decirse normalmente en los delitos culposos. Por ejemplo, en el homicidio culposo se incurre en imprudencia, en negligencia, en impericia o en inobservancia de normas. Entonces, esa es la diferencia exactamente de la culpabilidad con la culpa. Y luego hablamos de la penalidad, que es la sanción penal que establece la disposición legal, el derecho penal material, para la aplicación de la sanción, es decir, define la conducta y, aparte, fija la sanción penal aplicable al sujeto activo del delito. Esos elementos constitutivos del delito se resumen se resumen en lo que se conoce como condiciones objetivas de punibilidad. Y es que esas condiciones objetivas de punibilidad se resumen en todos esos elementos constitutivos del delito que fueron mencionados anteriormente. Y no puede faltar ninguno de estos para que la persona pueda ser condenada o pueda ser imputada penalmente y posteriormente condenada a través de un proceso penal justo. Y repito, se trata de la acción, de la atipicidad, de la antijuridicidad, de la culpabilidad, de la penalidad y de la imputabilidad. Todos esos elementos se recogen en lo que se denomina condiciones objetivas de punibilidad. Entrando en materia propia de uno de esos elementos, voy a hablar exactamente de la acción como elemento inicial constitutivo del delito. En el aula virtual les he colocado un material que es bastante cómodo de leer, es comprensible, y allí ubicamos la acción desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la concepción causalista y desde el punto de vista de la concepción finalista. Se trata de corrientes alemanas, por supuesto, y la acción desde el punto de vista de la concepción causalista tiene dos estudiosos, dos doctrinarios que se denominan o se identifican como Franz von List y Ernst von Welling. En el material que está en el aula, está resumido de buena manera para que se resulte fácilmente comprensible, y es que esta corriente doctrinaria en el tema de la acción separaba el delito en dos contextos, el contexto físico y el contexto físico. Y decían y dicen estos tratadistas, estos estudiosos del tema de la acción de la escuela causalista que la acción es producto de la voluntad humana, mecánica y corporal que no incluía en su interior la capacidad de conducción del proceso penal. Es decir, esta corriente se limitaba a evaluar el comportamiento del sujeto activo del delito desde el punto de vista causal, mecánico y corporal. Y dicen que está estructurado ese concepto de acción según esa corriente en tres elementos. El elemento corporal físico, el que es el acto corporal físico, el resultado y la relación de causalidad. el acto corporal físico se representa en el acto físico del sujeto activo del delito, que es la acción mecánica que el sujeto activo le imprime a través del movimiento propio físico de él más allá de considerar el elemento psíquico o de la voluntad. Es decir, es el movimiento humano la acción sin entrar a considerar de manera simultánea el elemento psíquico, es decir, lo que hizo que ese sujeto actuara de esa manera. Y luego entra a fijar el resultado, que es la modificación del mundo exterior y que era perceptible a través de los sentidos, es decir, el movimiento mecánico de la persona que comete el hecho y el resultado que producía esa persona con ese movimiento mecánico, con ese accionar. Y luego la relación de causalidad, que es el resultado de ese que es la representación de esa acción mecánica, de ese movimiento humano con el resultado. Por ejemplo, A toma un martillo o toma un objeto contundente y golpea a B. Se evalúa la acción del sujeto y se evalúa el resultado. Y si producto de esa acción de A generó el resultado de la lesión en B, pues ahí tenemos la relación de causalidad, que es la acción con el resultado y allí se considera perfectamente acreditada la conducta del sujeto. Pero no entra a considerar ningún tipo de elemento psíquico que haya producido esa acción. Luego tenemos la corriente finalista. Sin embargo, quiero dejar bien claro que la acción desde el punto de vista del causalismo tenemos que resumirlo muy puntualmente y quiero que presten atención porque no quiero que se me confundan porque hay mucho material teórico y hay mucho material filosófico y no quiero que den la lectura compleja al punto. Entendemos para que estén claros que la corriente causalista del concepto de acción exige tres elementos el acto corporal físico el resultado y la relación de causalidad que se representa en el acto corporal físico y el resultado de ese acto. Luego entramos con la acción finalista desde el punto de vista finalista. El elemento constitutivo del delito de la acción a través del estudio de los estudiosos perdón a través de la concepción finalista en fuente del doctrinario Hans Welsel también alemán y es que el causalismo en efecto si hizo una tajante división entre el aspecto objetivo de la acción y el aspecto psicológico de la culpabilidad en el finalismo por el contrario el delito al hacer parte de la realidad de la vida práctica que no se rige por la simple existencia de procesos causales deben estudiarse allí siempre bajo la óptica de la acción final esto es no sólo como la causación de un resultado sino atendiendo a la dirección interna de la voluntad de la persona es entonces en el concepto de la acción en donde empieza la discrepancia en el entendimiento del delito entre el finalismo y la corriente del causalismo y es que la acción humana es ejercicio de la actividad final la finalidad o el carácter final de la acción se basa en que el hombre gracias a su saber causal puede prever dentro de ciertos límites las consecuencias posibles de su actividad ponerse al tanto por tanto de fines diversos y dirigir su actividad conforme a su plan y a la consecución de esos fines entonces a modo de resumen con respecto al finalismo esa corriente se fundamenta en la capacidad de la voluntad de prever se trata de una voluntad consciente del fin que se persigue con esa acción con esa conducta de una voluntad final que es en palabras del autor Hans Welsel la columna vertebral de la acción penal por ello Welsel encontró que la voluntad final es una parte integrante de la acción tanto así que sin ella la acción quedaría destruida en la estructura típica o en la estructura material y rebajada a un proceso causal ciego entonces fíjense como nosotros podemos precisar aquí que si bien el causalismo exige el acto corporal físico el resultado y la relación de causalidad sin tomar en consideración el elemento psíquico en el finalismo si se entra a evaluar la capacidad de la voluntad de prever el acto consciente y la finalidad que se persigue con ese proceder espero que quede bien claro eso porque son corrientes filosóficas son corrientes doctrinarias que los alemanes han desarrollado y resulta importante siempre tomarlas en consideración a los fines de los análisis de lo que corresponde a la dogmática del derecho penal también hablamos de la acción que la acción se estructura o realiza en dos fases desde el punto de vista de la corriente del finalismo la primera fase tiene que ver con la esfera del pensamiento que se compone de la anticipación del fin yo estoy pensando en cometer un delito y estoy fijando el objetivo y mi meta es alcanzar la consumación de ese hecho que en este momento se pasea por el pensamiento de la persona que lo va a ejecutar segundo la selección de los medios de acción para la consecución del fin que tiene que ver con los medios a emplear por el sujeto activo para cometer el delito si voy a perpetrar un robo o si Pedro va a perpetrar un robo pues qué medio va a utilizar él en su ánimo criminal él define el fin de la acción y define el medio a emplear en la ejecución de esa acción en ese sentido también debemos tomar en cuenta el otro elemento que es el externo los dos anteriores son los elementos internos y el elemento externo consiste en llevar a cabo la acción es decir del pensamiento y de la previsión del fin o del objetivo hago realidad ese pensamiento a través del movimiento humano del movimiento mecánico del ejercicio de la acción directa pongo en movimiento el organismo el cuerpo para materializar la idea que fluía en la mente y en el pensamiento del sujeto activo también nosotros tenemos otros elementos propios a considerar con respecto a la acción que son aquellos casos de ausencia de acción y yo le voy a pedir que revisemos eso en el aula por favor ya la asignación de la unidad 2 está fijada está fijada en el aula deben revisar la asignación y cumplirla por favor pero hay unos casos de ausencia de acción tenemos la fuerza física irresistible tenemos los movimientos reflejos también tenemos el sonambulismo el hipnotismo son aquellos la epilepsia la embriaguez letárgica y esos elementos nos permiten entrar a evaluar en el desarrollo de una investigación el tema de la intencionalidad por ende ello nos va a conducir a determinar si la persona resulta imputable o no ya que hay esos aspectos propios del estado de inconsciencia que podrían desde el punto de vista científico si se quiere desde el punto de vista clínico desde el punto de vista médico pudiesen acreditarse en el contexto de un proceso y generar que la persona no sea objeto de imputación y en consecuencia no ser objeto de acusación por alguna conducta propia de estos supuestos que obviamente requieren del apoyo de la ciencia médica de la ciencia de la psiquiatría de la psicología y otros factores en aras de poder ser comprobados entonces en esta unidad dos hemos procurado abordar en la mañana de hoy los puntos pero exactamente fijados en el programa dentro de lo que es la concepción causalista y finalista de la acción la acción como elemento constitutivo del delito la relación de causalidad y los casos de ausencia de acción yo les quiero pedir a ustedes que revisemos esto realmente este es un tema más jurídico propio para la fiscalía y para aquellos organismos de investigación técnico científico como ocurre aquí en venezuela por ejemplo allá en ecuador la policía judicial sin embargo aquí el cuerpo técnico de investigaciones científicas penales y criminalísticas sin embargo más allá de que tengan aspectos propios de la tecnicidad es importante que ustedes manejen esos conceptos ya que a ustedes les es dable exactamente en los actos iniciales de cualquier proceso penal en el que se vean comprometidos en actuar pues poder fijar de buena manera todos esos aspectos o esos microaspectos que pudiesen ser ilustrados al fiscal conocedor del caso y a los expertos que aborden determinados sitios o escenarios en los que ocurran hechos que guarden relación con los supuestos de ausencia de acción porque se han visto casos en los que una persona en condiciones de sonámbulo verdad ha cometido algún delito pero es producto de la propia patología que caracteriza a esa persona y que lo hace cometer hechos en estado de inconsciencia al igual que el epilepsi la persona que está en un puente sufre un ataque de epilepsia y producto de la epilepsia impacta a otra persona y hace que esa persona caiga a un vacío allí habría de considerar hasta qué punto esa persona que ese movimiento físico que condujo a la muerte del otro haya tenido haya tratado haya sido un acto consciente y voluntario o por el contrario un acto inconsciente e involuntario y más producto del reflejo de la misma reacción que produce la patología de la epilepsia entonces quisiera saludarlos de nuevo saber cómo están si han comprendido en parte algunos aspectos de la clase de hoy por favor si hay alguna duda al respecto me lo hacen saber este es un tema no muy no muy característico de la propia función de ustedes ustedes están más en el ámbito del proceso en el ámbito procesal pero es bueno que ustedes sepan que la labor de ustedes en el entorno de los delitos pues tiene que cumplir algunos elementos para que pueda ser considerado delito la conducta del sujeto y en consecuencia poder materializar la aprehensión o no de quien se ve inmerso en una situación de esa naturaleza nos quedan pocos minutos quisiera poder compartir pantalla en este momento con ustedes por favor voy a abrir aquí compartir pantalla quisiera saber cuántos están en línea si pueden activar sus cámaras por favor muy bien excelente estamos conectados cuántos por favor en línea ahí cómo vamos con las actividades perfectamente doctor ya se han realizado los trabajos de igual forma la cátedra del día de hoy se ha entendido perfectamente le agradezco a usted por su tiempo y pues estamos estamos en contacto en caso de tener alguna duda posterior yo siempre me mantengo muy activo con ustedes en el grupo y a veces me vuelvo un poco los encima un poquito pero es importante que cumplamos con la actividad el instituto de estudios superiores de investigación hipogrado tiene el interés de coadyuvar en la formación de ustedes y mi postura es esa también como docente hay muchos temas interesantes propios de lo jurídico que son de altísima importancia para la función policial de ustedes yo me pongo a la orden como siempre ya estamos próximos a culminar la clase del día de hoy yo quisiera saber si hay algo que quiera indicar alguno de ustedes antes de cerrar la actividad de hoy bueno hemos culminado la clase sincrónica del día de hoy hemos abordado unos puntos de suma relevancia para la teoría del delito exactamente el elemento constitutivo de la acción bajo la concepción causalista y finalista sus elementos estructurales en base a cada teoría la relación de causalidad y otros y otros aspectos de importancia a los fines de poder determinar en aquellos casos donde se producen delitos inconscientemente como lo es el tema del sonambulismo el hipnotismo la epilepsia el sueño y cualquier otra modalidad de las fijadas en la clase de hoy y que están señaladas en el material escrito en el aula virtual quiero darles gracias por la participación de hoy y decirles que sigamos adelante revisemos cada una de las actividades que han sido fijadas a través del aula procuremos cumplirlas en el tiempo establecido y seguir avanzando en esta cátedra teoría del delito abrazos para todos de las actividades de la lucha y todas las actividades van a ser en el título